¿Qué es lo que quiere? Si tú y yo queremos, no le interesa porque no jode No somos culpables de lo que ha pasado ¿Acaso hay leyes que impiden tenerte? Si eso es cuestión del destino Si perdemos nuestro tiempo, déjalo Que somos tú y yo Y dile que él no sabe nada Que olvide todo lo que intento Que hablando no consigue nada, ya no gana nada Porque somos tú y yo Lo que sabemos es lo que pasa Cuando cruzamos la mirada Y que hablando no consigue nada, ya no gana nada El bambam Disculpa si te molesto ahora que te veo Pero está ahogándome en mis noches por decírtelo Muchas gracias por lo que nada me diste Por todo lo que me prometiste Pero aunque perdí, sabes bien que tú fuiste quien perdiste Sé que te da igual Y es igual Si por la noche siempre me mentías Me sacabas excusas Y en mi cama nunca amanecí Sé que te da igual Y es igual Si por la noche siempre me mentías Me sacabas excusas Me sacabas excusas No te importo si algún día lo sabría CLE Soy fiel testigo de lo que sentimos Tu feeling es mío desde que nos vimos Si es de mí o que ya sabemos Entonces pa' qué esperamos Que me lo te queda el lofi Mientras me estás modelando Me daña la mente Cuando estás cerquita No duermo en la noche Imaginando que eres mía Si tú me prefieres Porque estás solita Y a mi cama Con urgencia a ti te solicita Tu toruna Hey yeah Hey yeah Oh No, no, no Ha llegado el día de que Estemos frente a frente los dos Dime si en mi cara merezco Que juegues con mis sentimientos Ya he soportado por ti Grande desprecio, baby Perdí la cuenta de las veces Que por ti me jodí Y ahora acércate y dime Que todo era fantasía Todo era mentira La pensé que lloraste aquella noche fría ¿Quién te acompañaba? Solo dime Ya he soportado por ti Grande desprecio, baby Perdí la cuenta de las veces Que por ti me jodí Y no fue casualidad Que la vida nos mostró la realidad No tengo necesidad Pero baby, si te vas Cambiaste la calidad por cantidad de clavos de la sociedad Viviendo del que dirán Yo hoy libertad de la noche fría Pero te borraste como la huella sobre la arena Yeah Con alcohol a la noche fría Con alcohol a la bola Pero me dijiste que era mía y eras ajena Pero te di la gracia Yeah Solo pido distancia Solo pido distancia No te espero con ansia Que traigan más sustancia Yeah Me enseñaste a querer Como no quiero que quieran Esa fue la enseñanza Wow Te llevaste todo de mí Pero quedó la esperanza Y ahora saco la varita Yo lo enrolo y lo prendo Todavía tengo recuerdo de tu culo Y yo siento que me necesitas En tu cama mamá partiendo Ese culito encima de mi monumento Y ahora saco la varita Yo lo enrolo y lo prendo Todavía tengo recuerdo de tu culo Y yo siento que me necesitas En tu cama mamá partiendo Ese culito encima de mi monumento Yo soy Salad